¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando por implementación de NIF una compañía entra en causal de disolución? Toda compañía previo a la elaboración del estado de situación financiera de apertura debe definir las políticas contables que habría de usar para cada uno de sus hechos económicos. Según el marco de referencia aplicable, por lo que se debe revisar detalladamente cómo impactan las normas técnicas señaladas en el Decreto Reglamentario 30.22 de 2013 y complementarios a la contabilidad llevada por esta sociedad. Si desean ampliar esta información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grandes del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conozco. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.